Casimiro Ain, conocido como el Vasquito, junto a Benito Bianquet, apodado el Cachafás, son las grandes figuras del baile en su época. Y así, de su baja cuna a su encumbramiento como Baile Rey, en los salones del mundo occidental, el tango recorrió un curioso camino de ida y vuelta entre el Nuevo y el Viejo Continente, con una parada decisiva y brillante en París. La ciudad luz era la capital del glamour y de la moda, la que daba cobijo a una sociedad plural sin prejuicios. Fue entonces cuando Buenos Aires también lo aceptó.